bueno bueno miren la noche está por caer y yo no soy dinita yo soy don maury yo no es que yo no soy dinita para qué me estás cantando a mí riving quiere riven que la comida de los perritos tiene y aquí está dignita que me la vuelva a encontrar sin insta de mis amores los perritos no tienen comida de riving y agua volé para dar y la banda la mochilita porque la misma del año pasado la misma de siempre de esta esta mochila era de iris no esa era la de esta mochila desde virginia la anda cargando riving desde que iba a alimentar y como alimentar y ya me recordó eso ya no porque me lo contó y no me lo había dicho sabe por qué porque porque una niñita le hizo una pregunta riven cuenta de cuentas ha pasado la niñita que le hizo la pregunta riven de unos cosas rojas no eso no lo cuente no no haya sella ya me acordé no ya no ya no cuéntelo no lo cuente a don maury no ahí le van a dejar en los comentarios no no eso no diga diga no 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 ajá no eso fue recién llegado como un año teníamos de estar allá pero la ignorancia va si no pero es que eso se eva es válido maury un válido uno que es de ser humano me le escapen algunas palabras y haga preguntas que no sabe cómo decir porque no sabe cómo es la situación de la otra persona uno puede cometer esos errores no pero es que es que todo principio todo principio en la united states dígame usted no es duro no no es nada color de rosa todo todo principio porque habrán algunos ahora en algunos de que de que vaya en otra buena situación pero algo la mayoría pienso que no la mayoría sí que depende de los estados porque si son estados como donde la vida es bien complicada allí salve de quien pueda pero si un estado donde la vida es bien pacífica y viven una gran descasota que tienen hasta 10 cuartos ahí la vida es diferente y todo es más diferente la vida todo es más diferente cada quien tiene etapas de la vida uno es más distinta que a otra otra más peor otra más maravillosa otra más bonita la vida así es y uno no más que hay que adaptarse y saberla sobrevivir también yo así fue ya les he contado yo yo así fue mi vida así cría a mis hijos y así fue y así fue yo siempre les he dicho eso pero eso no quiere decir maury que yo ya lo pasé pero no quiere decir que lo voy a volver a vivir estoy en la vida mientras hasta que ya esté muerta todo es posible y no todo es posible porque vaya yo muchas veces el hecho que fui vendedor aquí vendedor allá este con de qué manera cría a mis hijos bla 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 yo ya les he contado pero eso no quiere decir mire mientras que uno está vivo uno como ser humano que uno está vivo mientras que uno está vivo uno no tiene que descantar victoria y decir ya lo logré ya estuvo ya no porque la vida es loca la vida no es que mire hasta que uno ya está muerto entonces decir bueno lo logré porque me estuve perseveré en lo que tenía pero no pero no ha escuchado usted un dicho que dije que nada te llevas de este mundo pero pero lo dice gente famosa dina hoy está en un sitio que yo desde este don pedro rivera pero rivera que está platicando con la señora con la señora esposa ex esposa pues la mamá de los rivera ya vivas han divorciado pero pero siempre platican juntos y la cancioncita que se armó el vea en la pandemia la descubrimos ahí ahí lo gustó pero lo que le estaba platicando que el señor dice mira mira este rosa como se llama señora de nada te llevas de este mundo pero ni siquiera no sé qué entonces comprarme el iphone le dijo la señora baja y ahí sería el loco y vos con vos que en la plática pues mire qué risa le sacó el ya puedes ir a atender tu mochila tiene épocas maury que es buena la mochila del elementario de la de la elementar y tiene esta mochila el tipo tío y ahí y ahí la anda llevando mira y esto que a mí le voy a contar algo es que uno por eso no debe de menospreciar nada nada porque le voy a contar antes de venir no yo fui a la tienda y dije yo le voy a comprar una mochila a mi hijo dijo que le duren unos 34 años de ello porque y no va a creer que los primeros en los primeros seis meses de estudios de la reunión del cifre pero es de buena marca de la suiza no hay que llevarlo por eso el cipro no sirve pero esta animalita lo saca de apuro no si la voy a llevar a la costurera a que me la vaya a que me la regla esa suiza porque mire y esta mire nada mire y es desde la elementaria y sabía usted que en eeuu dina sabía usted que en eeuu hay 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 zapaterías donde arreglan los zapatos sabía usted que hay donde arreglan los pantalones y también pero a ver cuánto costará no yo un día fui de tonto no y tenía algo con una pasada de mi hija también mi hija me ha contado que hay en la florida hay también pero sale más caro el par de zapatos nuevos que mandarlo arreglar eso me ha dicho bueno hay que los dejan los angelitos también en los estados que ellos encuentran pero mi hija me dijo un día mamá fíjese que me han invitado a una boda me dijo y fui a comprar el vestido lo compré en el rojo me dijo ella un vestido bien bonito me dijo y no va a creer que el vestido es bien largo me dijo activa pero uno si no sin ti uno no pierde la factura o no lo puede regresar a la tienda y no le queda entonces y no y fui a la costurera y no va a creerme que me cobraban el lo mismo que un poquito más de lo que había dado por el vestido va a creerme y no y mira y los zapatos valen casi al doble también es que es que yo no yo no le encuentro sentido algunas cosas porque será pues si eso yo lo que me admiro fue lule yo nunca fui yo las conocí los lugares allí que miraba decía ese ese pues en zapatos en inglés obviamente que se arreglaban los zapatos de ropa pero yo tuve intentos de ir más pero me hubiera desmayado que me hubieran dicho tanto sí que yo yo trabajé en eeuu de valer parking sabe que valer parking y de parquear carros y mire perdón es que me puedes que me es que me dijo que el esquema es que yo me aquí vamos pues entonces le decía yo dina de que trabaje de de o qué bonito se mira y qué lindo se mira el sol pero miren qué colorcito más natural pero mira el gato estaba como que es de aquellos grandes personajes bien el solito allá venga a verlo el gato miren el señor gato miren qué belleza dónde está el gato dina dina vayan serán mis ojos pero dicen que no hay que presumir lo de uno pero aquí es bonito pero yo no estoy presumiendo pero es bonito es bien bonito yo sé que miren es mágico hermoso no sé ni cómo no ya tengo palabras como decirle de tan lindo que vivimos en algún lugar que nos quedamos mudos sin palabras la maravilla de nuestro dios jesús tan lindo tan hermoso pero 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 lo que les contaba yo del valer parking que dice que yo trabajaba allí palilla como un dólar el parqueo no sé cuánto pero de propina daban hasta cinco o diez dólares porque eran viejos millonarios en un country club no sé no me ya ni me acuerdo bien porque ya no me solo recuerdo yo que gente que y no apoya le dio y daban a gran mire usted es hipótesis lo ha interrumpido en este día no cual anda en el porque han emocionado para la escuela y miren yo se me había olvidado lavar la mochila y decía yo ay ojalá que se olvide la mochila anda emocionado de la escuela porque si le dije que algo que yo tengo de mis hijos es que les encanta la escuela cuando tienen la escuela la escuela la agarran como un trabajo que yo les he enseñado eso que la escuela es un trabajo no les pagan ahorita no pero lo va a lograr lo que él lo va a lograr porque es aplicado en los estudios yo le digo que la margen que le ponga bien los los chuchitos los perros los ganchos de ropa porque si se le cae y se le van a levantar los perritos y no se le va a secar mañana y mañana va para la escuela y sabe que en los estados unidos también son bien aplicados los niños porque no castigan a los padres si no van si no van a la escuela nunca me mandaron a llamar por reading ni nada y esto que y ahora que estábamos hoy que estábamos haciéndolo ¿cómo se llama? lo del cuaderno me dice mamá yo me acuerdo cuando yo aprendí allá cuando llegué a estados unidos yo por necesidad tuve que al chilazo aprenderme en inglés porque tenía que socializar con un compañero por necesidad porque si no no he hablado pues es que es duro cuando llegan recién llegados y llevan grandecitos es duro no pueden hablar con nadie y allá los niños los otros de la otra raza y todos los que van a la escuela los niños les dicen hi how are you what's your name y dice mamá por necesidad yo rapidito me dijo rapidito yo aprendí porque yo necesitaba comunicarse socializarme y no se acuerda usted que no le daban comida unas veces porque no aplicaba porque era como hijo de rico ajá mire cuando uno está casado en estados unidos no es otro precio ajá es otro precio y cuando son madres solteras es otro precio alcanza que les den comida no sé cómo se llama eso pero yo yo aplicaba y no me decían usted no se le puede dar porque todos los que ganan tanto y tanto y tanto se les da es una gran injusticia porque nosotros no ganábamos suficiente dinero no no y nunca me le dieron comida me tocaba ponerle lunch del desayuno y darle dinerito para que comprara el almuerzo ajá si no comía en la casa el desayuno y llevaba lunch así de bien pero por un buen tiempo y bien el bien amables y así mamá yo llevo la comida me la llevaba en su loncherita y la traía de regreso no no se la comía y le ponían unos juguitos así caprichos capricho 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 y algo así capricho algo así capricho capricho audina yuró inglés es ver y cut a eso es el comer italiano el nombre capricho capricho que le pone uno los fresquitos así no qué bonita la vida va bonita y mire todas las etapas que hemos vivido siempre me olvido de que hablábamos de que estamos hablando pero ya está bien le van a preguntar en el siguiente vídeo que es lo que no quiero decir de riven hay que leer en los comentarios que en el otro vídeo lo va a decir no lo quiero tocar en ese tema no me da me da me da si no sé qué pero pero en los comentarios vaya los tenemos que ir bien vaya mamita entonces decirle que y también los suyos también que le vaya bien en la escuela a todos sus niñitos oiga y bienvenidos a clase como yo soy la maestra se cuidan salud salud